¿Qué onda con los empaques de Shein Glam? Esto es un espejo, no está escotada, o sea, está súper bien, me gustó mucho el color. Chiqui babies, espero todos se encuentren muy pero muy bien, yo soy Nadia y el día de hoy les tengo este video en donde les voy a mostrar todas las cositas que pedí de Shein, que la verdad es que sí son bastantes, así que sin tanto hablar, vámonos con el video porque pues más de 20 cosas sí son. Bueno, antes de irnos con el primer artículo, los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones, ¿por qué les dije? Ok, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierda nada del contenido y también es bien importante que si este video les gusta, por favor me dejen esos deditos arriba justo para que YouTube pueda recomendarnos con más y más personas. Pero ahora sí, vámonos con la primera cosa que encargué, que ya me urgía destaparlo porque el que tenía ya estaba todo roto. Y no el espejo, bueno sí, ya se me había roto una vez el espejo, pero se me rompió del... ¿cómo se le llama esto? ¿El mango? ¿La agarradera? ¿Cómo se llame? Bueno, este espejo que se ve súper bonito porque parece un espejo viejísimo. El espejo pues viene de muy buen tamaño, o sea, si está, yo me imaginaba que iba a estar un poco más pequeño, no tengo aquí el otro, pero el que tengo yo creo que es la mitad, yo creo que llega hasta aquí y este está un poquito más grandecito, lo cual me agrada bastante. Otra cosa que pedí fueron estas esponjas de osito o con un topercito, con un estuche de osito. Vienen cuatro esponjas, en este caso les pedí en color morado. Las esponjas son todas totalmente diferentes, de hecho ya utilicé una que aquí la tengo y esta tiene una parte un poco plana y lo demás es como una beauty blender normal y una parte plana. La verdad es que está súper bien, están bien suavecitas, hoy la utilicé y me gustó esa primera esponja. Pero las otras igual, o sea, vienen diferentes, esta es como las normales. Luego aquí tengo otra que es casi normal, solo que de abajo es plana. Y la otra igual, no sé cuál sea como la diferencia de cada esponja, pero esta viene como... ¿Es igual que esta? No, no, de hecho esta, que es la cuarta, viene un poco más alargadita. O sea, es casi como esta, pero alargadita y de abajo también es plana y viene como con el divisor, el que ayuda a dividir las esponjas. Y este me va a ayudar bastante porque cuando tenga las esponjas limpias, aquí las voy a meter justo para que no se me ensucien. Luego viene esta cajita, que es un organizador. La verdad es que yo cuando la vi dije, está muy pequeñita, no le va a caber nada, pero una vez que me puse a organizar mis cosas dije, está perfecta. Tiene un cajoncito donde aquí también voy a meter cositas y así se ve por la parte de arriba. Y cuando la vi dije, esto me va a ayudar muchísimo, realmente le voy a dar un buen uso. Aquí voy a poner todas mis cositas que de skin care, que si cabe aquí la cremita para los ojos o quizá maquillaje, no lo sé. Ya estaré viendo qué uso le doy, pero la verdad es que viene de buen tamaño y pues sí, como les digo, va a ser muy bien aprovechada. Les voy a ser honesta, la verdad nunca había pedido cosas de maquillaje, cosas de She Glam, esta vez sí. Así que quédense, sigan viendo el video porque más adelante les voy a mostrar justamente lo que compré. Pero refiriéndonos a maquillaje, compré estas que son como bolitas, no son esponjas como tal, son bolitas para aplicar el polvo que yo había visto muchísimo, que estaba mucho de moda, mucho, muchas, muchas personas la utilizaban. Yo decía, de plano sí serán buenas, entonces decidí comprarme unas, ustedes disculpen el ruidazo. Estas para el polvo traslúcido creo que van a ser perfectas, pero prefiero utilizarlas en un video especial, en un video cortito. Así que estén pendientes porque seguramente les voy a hacer un video especial de estas borlas, de estas esponjitas, no sé cómo llamarlas. ¿Cómo se llaman? Déjenmelo en los comentarios. Otra cosa que pedí y es que con mi cabello largo, la verdad es muy difícil que una pinza agarre bien. Y pedí no una, no dos, no tres, sino cuatro pinzas. Estas pinzas, oigan, ya las probé, probé una, o sea, dije, tengo que ver si de verdad me van a agarrar mi cabello. Y están bastante resistentes a pesar de que se ven delgaditas, agarraron perfectamente bien mi cabello y estas me van a ser de mucha utilidad. Sobre todo cuando no quiero traer el cabello suelto porque hace demasiado calor, esto me va a ayudar muchísimo. Y aparte los colores son súper buenos porque son neutros, entonces creo que combinan con todo. Al menos la pinza negra y la pinza como beige porque no es blanca del todo. Venía esta pinza verdecita y esta café. Estas me vienen de mucha ayuda para mi cabello. Primera vez que pido calzado en Shein y no me quería quedar con las ganas. A una de mis sobrinas le vi unos guarachitos bien lindos. Dije, esos guarachitos están bien bonitos, bien chulos. Voy a ver si los encuentro en Shein porque creo que esos se los regalaron. No sé, no sé. Dije, espero que pueda encontrar unos guaraches similares en Shein y los encontré. Miren esto, ya los van a estar viendo puestos y todo, pero pues están de buena calidad, ¿eh? No es como que, o sea, tampoco es como la mejor calidad. Tiene detallitos, por ejemplo, donde pegan las aplicaciones o las partes de las agarraderas abajo. Pues sí se ven bordecitos y todo. Pero bueno, para el precio que tienen, o sea, súper bien. Miren, estos vienen como con brillitos. Esto sí es brillito, sí son como piedritas. Lo de abajo, que es esto, de la orilla, no es piedra como tal. Es como una aplicación, miren, ah, ok, aquí le estoy viendo otro detalle. De este lado viene, como que viene pegado mal porque solamente se ve una tirita de estos, de estos, pues, de estos brillitos que trae. Y acá sí vienen completos. O sea, sí vienen un poquito mal hechos o mal pegados. Pero, pues les digo, la verdad es que para lo que los quería, los quiero para mi cumpleaños. Compré un vestido que más adelante van a ver. Y para cuando estén viendo esto, seguramente ya fue mi cumpleaños. Entonces ya les estaré subiendo foto del OVNI completo. Pero la verdad, pues, para el precio que tienen, me gustó el color. Desde que los vi, dije, ese color me gusta muchísimo. Porque es como oro rosado, como rose gold. Y están súper bien. La verdad es que sí me gustaron y me quedaron perfectos. Vámonos con la ropa. Ok, lo primero que compré fue, voy a pasar esto para atrás, las bolsas para atrás. Y lo primero que compré fue esta playera de pinturas. Es como un mosaico de pinturas. Esto es como un parchecito. No es, no viene ni bordado ni nada de eso. Pero la verdad es que viene. No creo que se desprenda rápido. Y si sí, bueno, también ya les estaré avisando. Ya con las lavadas a ver qué tal se pone. La pedí en color negro y la pedí en talla grande. Fíjense, yo desde que he subido videos de estos de Shein, les he dicho que cuando pidan ropa, traten de medirse. Traten de tomar sus medidas para que ustedes vean las medidas que tienen los productos o las tallas que viene cada prenda. Y ustedes puedan decidir, dependiendo de esas tallas, pues, cuáles o de esas medidas, cuáles son sus medidas y qué talla es la que pueden pedir. En este caso yo pido, la mayoría de las veces pido grande, la mayoría de las veces todo me ha quedado bien. A excepción de, no es que me hayan quedado muy grandes, porque pedí algunas cosas en extra grande esta vez. Porque yo decía, híjole, son blusas como muy, muy pegaditas, no se ve que estiren. Entonces, una de ellas sí me quedó un poquitín grande, pero tiene solución. Entonces, la mejor, o el mejor tip que les puedo dar cuando compren cosas o pidan cosas de Shein, es que se midan. Les va a hacer una gran, gran diferencia, créanme. La siguiente playera, soy mucho a pedir playeras. Me gustan mucho las blusas, pero me daba todavía un poquito de miedo pedir tanta blusa. Ya tengo blusas de Shein, me gustan mucho. Y esta vez pedí blusas, me atreví a usar algo diferente. Y la verdad es que me gustaron, pero las playeras también son de muy buena calidad. La tela de esta se siente un algodón, o sea, yo lo siento como muy parecido, por ejemplo, a una playera de la marca Fila que tengo. Y de hecho también es roja. Esta dice de San Francisco, California. Creo que en la cámara se ve como un poco anaranjada, pero es un tono rojo súper bonito. Me gusta un buen. Y la verdad es que la calidad está bastante bien. La tela está muy, pues, muy rica, muy fresca, muy suave. Y el estampado, pues, igual. No recuerdo, lo que no recuerdo ahorita es si tengo blusas con estampados. Creo que sí, una de aguacatito. Y ahorita no logro acordarme de la otra que tengo. Pero creo que ahorita están bien, no se han despegado, así que todo bien. Otra playera blusa, no sé cómo decirlo. Esta cuando la vi dije, me encanta, me gusta muchísimo. Y es esta blanca, pero que tiene cactus, cactus de colores en la parte de arriba, en la parte de los hombros, en la parte del cuello. Fíjense que casi todas las playeras blancas que tengo de Shein siento que tienen la misma tela y hasta la identifico. O sea, pero sí, sí es una telita que estira. Yo creo que, fíjense que la mediana yo creo que sí me quedaría, pero pues mejor no me arriesgo. Me voy por la grande porque no me gusta que me queden las cosas como súper embarradas. Entonces, en grande también y me gustó mucho. Otra playera en otro color es esta, que también se siente muy rica la tela. Yo creo que esta me va a quedar un poquito más grande. La veo un poco más amplia. Esta también es en talla L y esta es moradita o lilita, miren. Esta dice Los Ángeles USA. Me gusta mucho. Tenía muchas ganas de pedir de este tipo de playeras y con estos estampados. Y la verdad es que me gustó. Y creo, si no estoy mal, no tengo ninguna playera que sea moradita. Así que esto, muy bien también. Me gustó la tela. Me gustó el estampado. Vámonos con la siguiente. Esta playera, que parece blusa también, pero tiene la misma tela que las playeras. Y ahorita van a ver por qué. Esta tenía muchos años que quería pedirla y ya por fin se me hizo pedirla. Dije, esta vez la voy a pedir sí o sí. ¿Por qué? Pues, si no, o sea, ¿cómo le hacemos, no? Ahí voy guardando cosas que me gustan y después están agotadas. Y ahorita aproveché porque no estaba agotada y ya estaba casi por agotarse. La mitad de la playera es estampado print. Luego viene este color como chedrón, luego viene el color negro y ya después viene el color blanco. Y en las mangas viene también el color chedrón y el color negro. Está súper bien. También la veo bastante amplia. Puede que la próxima vez que pida ropa o sobre todo playeras, porque ya me di cuenta que vienen un poquito amplias, voy a pedirlas en talla mediana a ver qué tal me va. Pero esta también me gustó mucho, oigan, mucho, mucho. Después dije como que, oye, a ver si no me arrepiento. Pero no, está bien linda. Una playera más y creo que esta es la última. Ahora sí me pasé con las playeras. Es esta gris que en cuanto la vi también dije, claro que la quiero, claro que me gusta. Es esta gris de astronauta. Miren. Y aquí está la luna. Ay, no, qué bonito. Y aparte viene como con estrellitas. Se ve súper bonita, oigan. Esta, a diferencia de todas las demás, también es grande y viene un poquito más angosta que las otras. Pero yo creo que sí me queda. O sea, sí está como, sí está ajustable. O sea, sí se estira un poquito. Así que también súper bien. Creo que también de este color no tenía playeras. Tengo una gris, dos grises de Shein. Una que tiene como un moño y un perfume. Casi no me la pongo. Y esta, me encantó. Me encantó. Me gustó muchísimo. Espero que no me quede como tan embarrada. Vámonos ahora sí con las blusas. Esta vez, como les digo, sí quise pedir más blusas también. Además de, bueno, para, pues para ocasiones en donde quiera andar como mucho más arreglada. No solamente con playera, pues para algún evento o cosas así. O cuando ya vaya a alguna oficina o cosas así. Pues esto me va a ayudar bastante porque están formalonas, están bonitas, pero no tan tan elegantes. Pero están bonitas, están lindas. Y la primera que pedí, que me atreví a pedir algo así, es esta blusa que no tiene una manga. O sea, vean qué bonita. Tiene esta manga tres cuartos. Viene con resortito. Viene aquí con un holancito. Es de colores. Y lo que me gusta de esta es que estira. O sea, tiene como resortitos. Entonces, esto obviamente me ayuda porque no es como que me vea súper mal envuelta en ropa. Sino que está, este tipo de blusitas así son. O sea, tiene el resortito para que te queden pegaditas y se te vean lindas. Por la parte de abajo también tiene como un pequeño lancito. Son como crop tops. Otra blusa que pedí, que esta sí creo que está grande. Esta, fíjense que voy a ver si le queda a mi mamá. Le voy a decir que se la mida para ver si le queda. Está bonita. Fíjense que sí está bonita. Pero esta sí la pudiera pedir en mediana. En mediana porque viene amplia. Y es esta blusa rosita con puntitos, con lunares. Y con las mangas como con holancitos. Miren. No sé si ahí se alcance. A ver, es una blusa, pues no sé que te la sea. Pero la verdad es que es una blusa bastante fresca. Pero me gusta un montón cómo se ve. O sea, vean esto. Tiene cuello redondo. Normal. Una blusa más que pedí de solamente una manga. Es esta floreadita que me gusta mucho. Y por un lado, es esta la que tiene cierre. Sí. Sí, sí tiene cierre. Está por un lado. Viene con su cierrecito. Esta creo que me quedó algo grandecita. ¿De dónde fue? De aquí. Así que, pues para que me ajuste mucho mejor. Nada más se le puede como meter un poquito de aquí. Creo que esta la pedí en talla extra grande. Entonces, por eso sentí que me quedó un poquitín grandecilla. Pero como no es una tela que sea ajustable, que estire. Por eso dije, mejor me voy por esa. Pero también está súper bonita. Me gusta mucho. La penúltima blusa es esta azul. Como con un tono como cafecito. Vean nada más qué bonita blusa. Esta también es de resorte. Y abajo tiene holán. Yo pensé que iba a ser una blusa un poquito más larga. Tampoco es un crop top. Pero pensé que iba a estar un poquitito más larguita. Y está súper linda. Me gustó mucho cómo me quedó. No está escotada. O sea, está súper bien. Me gustó mucho el color. Desde que la vi en la página, yo dije, esa blusa la quiero. La necesito en mi vida. Las mangas también tienen resorte y tienen holanes a los lados. Esto hace que todavía se vea mejor la blusa. Que se vea todavía más linda. Y se ve súper coqueta. O sea, a mí me gustó un montón. Y esta también la voy a usar bastante. Es un crop top que viene aquí como con un poquito de... No sé qué sea esto. Silicón. Que se adhiere a la piel para que no se te esté bajando. La parte de enfrente es lisa. Pero la parte de atrás tiene resorte también. Miren. Entonces dije, bueno, esa en extra grande me va a quedar bien. Pero le fallé. Le fallé poquito porque de aquí, nada más igual metiéndole un poquito de la parte de los costados. Aquí ya se me ajusta bien. Y me va a quedar súper bonita. También tiene una manga tres cuartos. Es un color negro con mostaza. Se ve súper bonita, oigan. Muy bonita. Las mangas también tienen resorte. Y esta blusa, me encantó. O sea, si van a pedir cosas en Shein y dicen, esa blusa me gustó. Pídala porque realmente está como viene en la página. Idéntica. Y me pedí este vestido que en cuanto lo vi, también me enamoré. ¿Por qué me atreví a pedir vestidos? He pedido dos vestidos de Shein. Los cuales, los dos me han gustado. Vestidos para fiesta. Entonces yo dije, pues, ¿qué puede pasar? O sea, animo que un vestido normalito, que no voy a usar para una fiesta, que también creo que se vería bien para una fiestecita, no sé, algún bautizo, algún, o sea, algo así, ¿no? Es más, yo creo que hasta para unos 15 años. Está muy bonito este vestido. Es un vestido estilo coreano. Yo decía, realmente me quedará bien ese tipo de ropa. Y yo cuando me lo medí, dije, está divino y me encantó. Es este vestido azul, oigan, que también está idéntico al de la página. Miren. O sea, nada más lo van a ver así. Es un vestido larguito que yo creo que queda hasta los tobillos. Precisamente con los guaraches voy a combinar este vestidito. También le quedan tenis, pero no tengo tenis blancos. Entonces, pues, no me voy a poner tenis en esta ocasión porque aparte es mi cumpleaños, quiero andar como más cookie, ¿verdad? Entonces, este vestido por la parte de arriba también viene con resorte. Y las mangas, vean las mangas nada más. Entonces, es manga, pues, corta. Viene con un holán que también tiene resorte. Pero las mangas de arriba, para empezar, el corte es cuadrado. Y yo decía, como que ese corte siento que no me queda, como que no me va. Y hace un año me compré una blusa que es con este estilo de corte y me gustó un buen. Dije, sí me gusta como se me ve. Y el vestido me fascinó. También tiene resorte en esta parte de aquí, de la parte de los hombros. Está súper bonito. Les digo que es largo. El color está idéntico al de la página. Viene con lunares blancos. Y también tiene un pequeño fondito. Oigan, vámonos más rápido porque todavía me faltan algunas cositas. Otra cosa que pedí, y es que ya van dos veces con esta que pido, estas correditas para mi reloj. En esta vez pedí blanca y negra. La negra no la tengo ahorita porque ya se la puse al reloj. Pero, la verdad es que está súper bien. O sea, resisten súper bien. Vienen bien largas. Ajustan muy bien. Todo perfecto. Viene con su tornillito, con su desarmadorcito, digamos. Con el que me ayudo para abrir, como para quitarle las tapitas y poder retirar las correas anteriores. Y la verdad están súper bonitas. Se ven súper lindas. La blanca no se la he probado. La correa negra se la probé y se ve increíble. Esa se la dejé ya. Tengo una morada también de la vez pasada que pedí. Están súper bien las correas, ¿eh? Para los relojes. Si tienen Apple Watch, lo que tengan, va a funcionar bastante bien. Pedí también estas dos fundas para el celular. Que tengo, la verdad es que ya tengo bastantes fundas de Shein. Pero, neta, están bien lindas. Y ahorita que estoy reaccionando, realmente son tres fundas. Porque pedí una moradita. Nada más que no sé dónde está ahorita. La voy a buscar. A ver dónde está. Y son estas dos fundas para el celular. Pues digamos que se parecen un poco. Nada más que esta viene como con un diseño de globos. Son como globos de estos metálicos. Están bien bonitas. Y he pedido, o sí he pedido, fundas de Shein. Es porque realmente están para el precio. Están bastante bien. Están bastante resistentes. Esta que tengo también es de Shein. Los diseños están padrísimos. Entonces, no me canso de pedir fundas de Shein. Porque están bastante bien también. Vámonos ahora sí con el maquillaje. Oigan. Maquillaje yo nunca había pedido de Shein. Y yo empecé a ver videos. Y dije, claro que tengo que pedir maquillaje de Shein. Porque quiero ver qué tal funciona. Y qué tal me van. Lo primero que pedí, que son súper, súper famosos. Son estos brillitos. Este que es de fresa, si no mal recuerdo. Lo que sucede aquí es que si me gusta el maquillaje de Shein Glam. Agárrenme. Porque ya no voy a tener paradera para comprar maquillaje de Shein Glam. Literalmente. Esto tenía años que quería probarlo también. Bueno, no sé cuánto tiempo tenga en el mercado. Pero yo lo quería probar. Yo decía, sí, lo compro o no lo compro. Y ya lo estuve viendo con diferentes personas. Me decidí. Sí, es un contorno líquido. Este no lo he utilizado. Así que estén pendientes. El empaque está chulísimo, oigan. O sea, estoy enamorada de los empaques de Shein Glam. No se pierdan los videos que vengan. Porque voy a hablar de esto bien. Y tendido. Bueno, no sé si tendido. Pero sí, les voy a hacer como demostración y todo. Este, fíjense que apenas vi en la tele un comercial de Shein. Y vi que tienen uno igual. Pero es solamente... Como un brillo, como un bálsamo. Este tiene color. Tiene aquí un botoncito el cual, escuchen. Y con eso va saliendo el labial. Voy a ver qué tal funciona. Voy a ver cómo se me ve ya con el color. Porque nada más salió como un poquito de brillo. Es un tono o es un labial que tiene brillo. O sea, no es un labial mate. Pero está súper lindo también el empaque. O sea, vean esto. Está súper práctico. Lo puedes guardar en cualquier lado. No ocupa casi nada de espacio. Y si me gusta, yo creo que también voy a pedir otros tonos. Otra cosa que pedí es esto que es para las cejas. Mi sobrina me dijo el sábado, no, el domingo, que ha visto que tiene buenas reseñas. Y yo, no me digas nada porque quiero ver qué tal me va a mí. Esta es una pomada para las cejas. Viene con su etiqueta. Y esto, quiero pensar, que no es una pomada. Es como, ¿qué dije? ¿Pomada o gel? Es un gel para las cejas. Dice que es para, como para fijarlas. Viene también con un spoolie para poder peinar las cejitas. Pero también viene con una espatulita del otro lado. Que nos va a ayudar a agarrar el producto. Y que no estemos como metiendo algún otro cepillito, ¿no? Que sea solamente para ese producto. Y, pues, bueno, ya estaremos viendo. Les digo que mi sobrina me dijo que, pues, ha visto que es bueno. Ya estaremos viendo más adelante qué tal. Voy a hacer un video especial probándolo solamente esto. Y ya les estaré diciendo a ver qué tal me va. La penúltima cosa, ya para finalizar este video. Pedí también este de She Glam, que es un primer. ¡Ay! Se me cayó la espatulita. Viene con una espatulita, pero dice que es un birthday skin primer. Smoothing rose. ¿Qué onda con los empaques de She Glam? Esto es un espejo. Esto es un espejo. Te ves lejos, obviamente. No es un espejo como... Pero, miren, por ejemplo, yo aquí tengo algo. Me lo voy a quitar. Me lo voy a quitar. ¡Oh! ¡Guau! Último producto. Creo que ahora sí, con esto finalizamos el video. Este polvo que también, oigan, ya tenía mucho tiempo viéndolo. Y este creo que lo empecé a ver porque creo que lo anunciaba Keniaos o no sé qué. En donde metías la brocha al polvo y después lo metías como al agua. Y era un polvo que no se deshacía. O sea, el polvo quedaba intacto. A prueba de agua totalmente. Y nada más dice aquí que es un dúo de polvo fijador para el rostro. O sea, también el empaque. ¡Qué onda! A ver, en la parte de arriba viene un polvo. ¡Ok! Y trae espejo también. También viene con un polvo compacto. Yo lo pedí blanco porque me gusta mucho el tono blanco para poder sellar el corrector y así. O el maquillaje en general. Pero también viene con un polvo suelto. Siento que... A ver, esperen. Siento que trae poquita cantidad. Ya estaremos viendo a ver qué tal me va con este también. Y si quieren reseña, pues también déjenmelo saber. Y bueno, chiquibabies. Pues hasta aquí todo lo que pedí de Shein. Espero que no se me haya pasado nada. Que no se me haya olvidado mostrarles nada. Yo creo que la próxima vez que pida voy a pedir anillos, bisutería. Pues voy a pedir... No sé. No sé todavía, pero ya quiero ser mi próximo carrito. Si a ti como a mí te gusta mucho comprar en Shein, déjamelo sobre en los comentarios. Déjame esos deditos arriba. Cuéntame también cuál fue el producto que más te gustó. Todos los... No sé si links, pero yo creo que te voy a estar dejando los IDs de cada uno de los productos que pedí en esta ocasión. Te los voy a dejar en la cajita de información. Por si te gustó algo, pues vayas y cheques si todavía hay tallas. Si realmente te gusta o no. El precio. Lo que tú quieras. Chécalo. Si te gusta algo, pues igual tú también lo puedas pedir. Y bueno, pues si el video les gustó, déjenme esos deditos arriba. Recuerden que me pueden dejar en los comentarios también si quieren reseña de alguno de los productos o de algún producto de Chiclam. Y también no se pierdan los próximos videos porque les voy a estar subiendo videos justamente de los productos, videos cortitos. Si quieren reseña más larga, más extensa, déjenmelo saber también. Y creo que ahora sí, sin nada más que decir, yo los veo en el siguiente video. Cuídense mucho. Cuídense mucho.